¡Escucha Español! ¡Escucha Español! ¡Escucha Español! ¡Hola, Magi des! ¡Hola, Ale des! ¡Kikuspeingo! ¡Escucha Español des! ¡Qué honor es un guá! ¡Cosas típicas de España des! ¿Qué conoces de España? La paella. El flamenco. El vino. Los embutidos. El jamón serrano. La sangría. El aceite de oliva. Los edificios de la Edad Media. Me encanta España. ¡A mí también! ¡Bien! ¡Sóredewa Nihongo de imi o shemashō! ¿Supain no nani o shiteiru? ¿Qué conoces de España? Paeria. La paella. Furamenco. El flamenco. Wine. El vino. Sausage. Sausage. Los embutidos. Jamón serrano. El jamón serrano. Sanguria. La sangría. Oribu oiru. El aceite de oliva. Chusei no tatemono. Los edificios de la Edad Media. Spain da iski. Me encanta España. Watashimo. A mí también. Minasan. Spain no nani o shiteiru? Comento de Oshiete Kudasai. Adiós. Adiós.